Y con amor y sentimiento, alegría norteña, para todo el Parú Como un niño que está perdido de su familia me encuentro yo, triste y soy osando por un amor Como un niño que está perdido de su familia me encuentro yo, triste y soy osando por un amor Yo lloro, esa cruel tristeza, embarga mi corazón de pena y dolor Porque yo la quiero, la amo tanto, pero su corazón pertenece a otro querer Pero su corazón pertenece a otro querer Y nadie podrá calmar este llanto de amor Oliver Filiberto Furga, esta es inspiración Alegría Norteña Como un niño que está perdido de su familia me encuentro yo, triste y soy osando por un amor Como un niño que está perdido de su familia me encuentro yo, triste y soy osando por un amor Yo lloro, esa cruel tristeza, embarga mi corazón de pena y dolor Porque yo la quiero, la amo tanto, pero su corazón pertenece a otro querer Pero su corazón pertenece a otro querer Yo lloro, esa cruel tristeza, embarga mi corazón de pena y dolor Porque yo la quiero, la amo tanto, pero su corazón pertenece a otro querer Pero su corazón pertenece a otro querer ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.